Pues sigue la programación de Déjate de Historias Televisión y ahora pues salimos como se suele decir nosotros, los del programa Relatos, un tema cada vez que salimos a su encuentro y un relato que también resulta interesante, que caramba. Bueno, pues hoy vamos a hablarles a ustedes de esas frases hechas que utilizamos constantemente y que muchas de ellas tienen un principio, una historia y nosotros las decimos pues porque es la costumbre, porque las hemos aprendido, pero no tenemos idea de cómo nacieron y cómo empezaron a utilizarse. En este sentido va la charla con nuestro invitado que es Don Delfín Carbonell. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y tengo que decir que es usted un enamorado de nuestro idioma y del idioma inglés porque ha escrito mucho, muy abundantemente sobre las dos lenguas. Se formó usted en la Universidad de Pittsburgh, es doctor en Filología Románica y licenciado en Filosofía y Letras y ha escrito decenas de libros como nuestra audiencia va a ver porque vamos a ir pasando las fotografías de muchas de estas publicaciones. Títulos, por ejemplo, Escribir bien, La lengua de Cervantes, Diccionario pan-hispano de citas, Escribir y comunicar en inglés, después seguiremos nombrando más títulos de libros. Hoy lo que queremos, el argumento para hoy, porque seguramente a Delfín, y si él quiere, lo vamos a invitar en alguna otra ocasión, hoy les presentamos dos libros de él que se titulan, el primero y el segundo, el mismo título, El porqué de las frases hechas. Delfín, ¿utilizamos mucho las frases hechas en nuestro idioma? Es lo suyo, es que el idioma es eso, el idioma son no solamente vocabulario, no solamente gramática, sino frases. La frasología es una parte muy importante del idioma, aunque la gente cree que no lo es. Lo que ocurre es que si empezamos a emplear esta frasología en demasía, como todo en demasía, es malo. Pero son como coletillas que nos ayudan a hablar, ¿verdad? Las hemos oído en casa a nuestros padres, a nuestros abuelos. Dejar algo en el tintero, nos hemos dejado algo en el tintero, nos vamos a dejar algo en el tintero, pues es una frase que para decirlo de otra manera, sin utilizar la frasología, no tendríamos que dar un buen rodeo, es cuando utilizábamos tinteros. Ahora se utiliza la frase, sin embargo, no utilizamos tinteros, aunque yo sí que empleo una pluma fuente con tinta. Sí, 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 dejar algo en el tintero. Y digo yo, del fin, tantísimas frases utilizamos, frases hechas en nuestro idioma que necesita de dos volúmenes, como los que vamos a mostrar a cámara. Y más. Este es el segundo, ¿verdad? No, el primero. Y el segundo está ahí sobre la mesa, que todavía habría muchas más, ¿no? Hombre, ya lo creo, no, es que este es un fondo, es un pozo sin fondo. El idioma es un pozo sin fondo que no para de renovarse, de cambiar constantemente. Entonces, podemos, las frases que tenemos aquí son solamente, posiblemente, un retazo de todas las que hay, no todas en absoluto. Estoy escribiendo ahora un libro de frasología inglés y castellano, y que ya tengo 27.000. ¡Madre mía! Y tendré que ponerle fin, porque ya tiene 1.200 páginas, y habrá que ponerle fin, a todas hay que ponerle fin. Delfín, observamos que las frases hechas a veces definen el lugar de donde han nacido. Me apoyo en un refrán que lo conozco, bueno, sería frase hecha, refrán, usted me dirá un poquito la diferencia, ¿verdad? O sea, llegar y besar el santo, que decimos en español o castellano, decimos llegar y besar el santo. Habla un poco de la religiosidad mesetaria, sin embargo, en catalán se diría arribar y moldra, o sea, llegar y moler. Ahí tenemos al catalán laborioso, en fin, con esa fama de trabajador. Es curioso, ¿no? Lo curioso es que los cerebros humanos son todos iguales. Todos tenemos lo mismo que queremos expresar exactamente lo mismo, y podemos hacerlo en un idioma o en otro. Eso de que esta frasología es propia del castellano y no se da en catalán, o no se da en castellano, o no se da en inglés o en francés, no, no es cierto. Siempre hay un equivalente, porque la intención de explicar un sentimiento o una idea es siempre la misma. Usted mencionaba el idioma inglés porque ha escrito mucho en inglés. Y sí, entonces, ¿es cierto que muchas frases son las mismas, pero traducidas al inglés y viceversa? No, 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 son frases paralelas que indican la misma idea, pero que el vocabulario que emplean esas frases no tiene nada que ver la una con la otra. Pero eso no nos importa, lo que importa es la idea que tratamos de expresar, que decir. Por ejemplo, pongo un pequeño ejemplo, entrar al trapo, que es una frase taurina, pero en inglés no se dice así. Claro, te dice subir al anzuelo, que es lo mismo, al anzuelo. El pez lo ve moverse y entra al trapo, entra al anzuelo y pica, pero la idea es la misma. Pero demuestra dos culturas diferentes. Bueno, aquí también se pesca, pero claro, no podría ser la traducción. No, no, pero la idea es la misma, la idea es la misma. La idea es la misma. La idea es la misma. A buenas horas mangas verdes, bueno, esto mucha gente ya sabe el significado, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención aquella de dártelas, pegártela con queso. Dártelas, sí. El significado, pero qué bonito. Lo podemos explicar porque es muy bueno. Tenemos una eticología, una eticología de fasiología que es... Que a mí no me la dan con queso, algo así se dice, ¿no? Sí, bueno, eso era, dicen, no estoy yo completamente seguro, de que cuando en las posadas de antaño daban mal vino, para que no se notase que el vino era malo, les daban un poquito de queso y así se disimulaba un poco. O que el vino estaba picado o que era de mala calidad y por eso dicen, engañar, engañar. Engañar, claro. Darla con queso significa engañar, simplemente. El sabor del queso, seguro que era un queso fuerte, manchego, pongamos por caso, que ya, bueno, pues ocupaba tanto ese sabor en el paladar que ya podías beber lo que bebías. La gente no notaba que lo que le habían dado era gato por liebre. Gato por liebre. Ahí tiene usted otra. Sí, es verdad, gato por liebre, qué curioso. No todas las frases tienen una historia como a las que acabamos de referirnos, ¿verdad? Lo del vino, malejo y tal. Es cuando en un momento dado un autor o alguien empieza a decir aquello y se va repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? A veces se sabe por qué. Yo creo que el origen que tenemos es a alguien se le ocurre una especie de metáfora, ponemos la metáfora a esto, o luego los demás lo repiten, pero se olvida de quién fue el primero. ¿Quién fue el primero que tiró la piedra? El primero tira la piedra, el primero, el que esté libre de culpa, que tira la piedra. Esa sabemos de dónde viene. Claro, pero la mayor parte no se sabe. Luego tenemos la etimología popular, que la gente se inventa por las buenas, que existe en todos los idiomas. La etimología popular existe en castellano, en inglés, en suahili, seguro. Seguro, seguro. Tenemos 20 minutitos de entrevista, pero como la gente que nos acompaña nos cuenta tantas cosas, y son todas ellas tan importantes y tan interesantes, antes de que nos quedemos sin tiempo, va usted a proceder al relato, que siempre nos traen un relato, y que va a ser el prólogo de esta obra del porqué de las frases hechas. Así que adelante cuando le parezca a Fermín y lo puede decir a esta cámara de aquí. No es un relato, indudablemente. Simplemente el prólogo que he escrito o que escribí en su tiempo para este libro, que trata de la evolución y fraseología. Y es que en 1859, Charles Darwin escribió que el mundo, la vida, no son estáticos, sino cambiantes. Y es que todo, todo está sujeto a las leyes de la evolución, incluso la manera que empleamos para comunicarnos. Las palabras y las frases nacen, desaparecen o mueren y tienen mutaciones en el tiempo, cambios como las personas hemos tenido. Tiene su propio devenir, su historia, su vida íntima, oculta y secreta, secreta por desconocida, pero que se puede rastrear y descubrir. ¿Quién fue posiblemente, como usted me acaba de preguntar, quién fue posiblemente el primero en emplear una frase feliz por escrito? ¿Cuándo entró una locución en los diccionarios? Porque los diccionarios, recordemos, son mucho más importantes de lo que creemos. Son fuentes de información, no solamente lingüística. La cosa va mucho más allá. ¿Por qué se convierte en las metáforas geniales, una metáfora genial de un poeta, en manidos clichés, en lugares comunes, en frases zombies? ¿Qué misterios ocultan? ¿Por qué la principal frasología tópica aparece principalmente en los siglos XIX y XX? ¿Por qué los diccionarios cambian sus propias definiciones? Que esto ocurre con mucha frecuencia. Vemos que los diccionarios cambian sus propias definiciones, que es curiosísimo. ¿Las actualizan quizás no necesariamente? Las cambian. ¿Las cambian por qué? Porque a lo mejor la definición previa no era buena, porque se trata de hacer una definición explicando la palabra con un mínimo de palabras. Y eso no es fácil. Gracias. Lígate, por favor. Los misterios de las palabras unidas a las frases zombie, los clichés y el enigma de cómo los vocablos hacen amistad los unos con los otros y van siempre juntos a todas partes, como si estuvieran casados. Sorprendente visión de una importante faceta de nuestro idioma. ¿Por qué de las frases hechas? No hemos dicho la editorial, editatum, y estos breves libros entran o se editan dentro de la colección guía de burros. Los latinajos, no sé si emplea usted uno o dos por ahí, pero parece que somos aficionados a decirlos mal, a decirlos mal. Empiezo con uno, que creo, que creo, que vamos a mirarlo. A priori podría ser, sí, sí, me parece que lo he leído. A priori, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a priori. Bueno, pues aquí eso explica exactamente lo que quiere decir. Y para eso tendríamos que ir a la filosofía. Sí. Podríamos que ir a la Edad Media. Antes y después. A priori y a posteriori. Pero la gente lo emplea esto intentando ser cultos o aparentar un cultismo que no es cierto. Es antes o después, simplemente. También tenemos que tener una cierta medida de hablar, porque hablar es expresar, y expresar es dar a entender el significado de nuestro pensamiento de una manera fácil y clara, sin utilizar latinajos. Del fin, decimos, uno de los latinajos peor dichos, porque casi nunca se dice como Dios manda, o como la lengua manda. ¿Cómo era? Era parecido a priori, pero de motu, dice la gente, de motu propio. No, es sin el de. Es motu propio. Propio, exactamente. Propio. Prío. Prío. Y siempre se dice mal. Pues para eso no lo digas. Bueno, pero es que alguien lo dice mal, alguien lo repite, otro lo repite. A veces hay que mirar, acabo de decir, hay que mirar a los diccionarios. Yo lo miro. Esta mañana he mirado, he oído al señor este que representa al PP, es decir que hay que remangarse. Que vamos a remangarnos. Yo no estaba seguro, digo, uy, igual se ha equivocado, es a remangarse. Ya, ya, ya. Pero no, también es remangarse. De las dos maneras. Bueno, pues menos mal. He aprendido yo algo hoy. Menos mal, porque si no, en este momento se estarían metiendo con él, porque ya sabes cómo es la cuestión de la política. Pudiera haberse equivocado, todos los equivocados, no faltaba más. Pero, si no buscamos la verdad en la equivocación, no tenemos perdón de Dios. Otra frase, qué bonita, ¿no? Otra frase. Algunas frases que aparecen en estos dos libros que les recomendamos a ustedes. A buenas horas mangas verdes, Llegar y besa el santo, que me he referido a ella, de la ceca a la meca. Hay mucha gente que no sabe lo de la ceca a la meca. Vamos a decirles qué es eso de la ceca a la meca. La ceca es donde se imprime la moneda. Ahí está. La ceca. Entonces, que en inglés es mint, que no es lo que la gente cree. Mint es donde se acuña la moneda. Entonces, iban de la ceca a la meca, que es una ciudad en Arabia Saudita, creo que todavía existe, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía existe. Donde van todos los musulmanes. Donde van todos los musulmanes. Una vez al año. Una vez al año, como mínimo, en el ramadán, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. La intención. La intención es ir de aquí para allá. Simplemente eso. Ah, pues yo creí que era, que vamos, del dinero luego a los santos. Yo lo había entendido mal. ¿Qué le parece a usted? No, es que hay para todos los gustos. Estas etimologías se pueden dar explicaciones de todo tipo. Sí, tú con el dinero, pero luego vas a pedir perdón o algo así, ¿no? No, pero del dinero, de la ceca. Bien, bien. De la ceca a la meca. A la meca. A enemigo que huye, Puente de Plata. Pero eso en inglés existe también. Sí. ¿Y por qué lo del Puente de Plata? A ver, tiene que tener una historieta esto. Pues no lo sé. Ah. No lo sé. No lo sé. Bueno, Puente de Plata, supongo yo. El mejor de los puentes. El mejor de los puentes mientras se vaya. Mientras se vaya. Mientras se vaya. Sí, sí, sí. Y a ojo de buen cubero está claro, la de medir, ¿no? A ojo de buen cubero, que puede poner un poco más o un poco menos. Al menos, así a ojo de buen cubero, vale 300 euros. Sí. Y luego resulta que son 400. Sí, sí, sí. Andar de capa caída, eso lo decimos cada dos por tres. Cada dos por tres. Como no sea la capa madrileña, pues generalmente la gente no lleva capa, pero decimos, da de capa caída, ¿no? Tal tema o tal comportamiento de una persona o lo que sea, vamos, pero que ya va para abajo, ¿no? Sí, beber los vientos por alguien, qué bonito, ¿no? Ajá, beber los vientos por alguien, eso sí que dicen, dicen, seguro tampoco, que es cuando los perros olfatean algo, beben los vientos por la caza que van a perseguir. Sí, pero claro, beber los vientos por alguien quiere decir estar enamorado, estar interesado amorosamente por una persona. Normalmente es el hombre el que bebe los vientos. Sí. Y la mujer no bebe los vientos. Oh, que sí, que sí. Se espera que los demás beban los vientos por ella. Sí, eso me recuerda a otra frase de estas que sería echar los tejos, esto también sabemos, o tirar los tejos, tirar los tejos, el tirar el tejos. Echar o tirar. Que sí que lo hacía la gente, sí. Sí, eso lo hacía la gente, ya no lo hacía. Tiraba una ramita de tal, a ver si daba en la chica que venía detrás, que primero iban los chicos y detrás las chicas, y era tirar los tejos a ver si caía en la que él le gustaba. Sabio usted mucho de estas cosas. No, hombre, algunas se me ha interesado por ellas también, sí. No, pero eso de echar los tejos, por ejemplo, ahora ya, bueno, echar los trastos, dicen ahora. Esto es un pozo, como he dicho al principio, sin fondo. Y yéndonos un poco del tema que estamos tratando, la juventud se utiliza el idioma, no sé, con muy poco, con un escasísimo vocabulario, y sobre todo se llevan los superlativos a su manera. En vez de que una cosa sea bonita, es súper bonito, todo es súper, súper. O sea, los superlativos han desaparecido con el súper delante, ¿no? Sí, pero bueno, eso ha pasado siempre. Recuerda usted que Sócrates se quejaba de la juventud, que hablaba mal, etcétera, y a Sócrates. No, lo que ocurre es que aprendemos el idioma hablando, pero lo afianzamos leyendo, y lo demostramos escribiendo. Entonces, la juventud es que no ha tenido tiempo. Es que usted sabe mucho, no es que sé mucho, es que soy muy viejo. He tenido mucho tiempo. Ellos han tenido menos tiempo. Ha aprovechado usted muy bien el tiempo, porque son muchos los libros que ha escrito. No, 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 he perdido mucho tiempo. Tenemos todos 24 horas al día, pero es que lleva tiempo. Las humanidades, más que la ciencia, necesita tiempo. Hay que leer, y leer un libro pues lleva tiempo. Pero claro, hay que leer un libro con un diccionario al lado para aprender que esta palabra que no reconozco, ¿qué quiere decir? Y ponerla en mi vocabulario, asimilarla y emplearla, porque tenemos dos tipos de vocabulario, tanto de vocabulario como de frasiología. La que reconocemos y la que reconocemos, pero no empleamos. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, Delfín. Muchísimas gracias, don Delfín Carbonell, por esta lección que nos ha dado sobre esas frases hechas. Busquen ustedes los libros que merecerá la pena, dos libros sobre las frases hechas, el porqué de ese tipo de frases que utilizamos constantemente. Hasta una nueva ocasión, si nos visita, a darnos otra lección en otro momento. Muchísimas gracias. Y a ustedes hasta dentro de unas cuantas horas, y muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. Déjate de Historias Televisión. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.